Dice que en la época de frío no se puede comer helado. A mí me fascina. Hacer el helado aquí en casa me permite agregar las cosas que más me gustan. Esta barra de proteína sabor Rocky Road de Yes You Can me fascina. Miren qué delicia. Así que por qué no agregarla a mi helado preferido. Utilizo una y media tazas de leche de coco, dos cucharadas de monk fruit, media cucharadita de vainilla, una cucharadita de coco rallado, una cucharada y media de cocoa en polvo. Voy a mezclar todo muy bien. Voy a picar la barra de Rocky Road en pedacitos bien pequeños. Yo voy a utilizar mi máquina para hacer helados porque lo tengo listo en 15 minutos. Pero esta mezcla siempre se puede poner en el congelador. Voy a agregar la mezcla de la leche de coco. Y cuando comienza a espesar es momento de agregar los pedacitos de la barra de Rocky Road. Este helado queda absolutamente delicioso. Y qué mejor manera que agregar mi proteína. También se puede poner todo en el congelador de 2 a 3 horas. Dejé un poquito de la barra picadita y esto es el toque final. Y no tienen idea qué delicioso está.